El Perú, desde ese momento, es libre e independiente, por la voluntad de los pueblos, y por la justicia de su causa, que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¡Arriba Perú! ¡Feliz 200 años Perú! ¡Te desea Radio Frecuencia A! ¡Vamos a aumentarte a T!